Que onda gente como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de FC Mobile Chicos, como muchos sabran, tenemos la salida del evento de la Champions League, el evento de camino a la final Y con el salio el primer equipo de este evento y esta bastante interesante Pero bueno, como ya saben no todas las cartas son buenas, hay algunas muy buenas, otras que la verdad no rinden en el juego Así que me tome el trabajo en seleccionar las 13 mejores cartas que salieron en este nuevo evento Sin mucho más que decir, pasamos a mostrarlas, las que son para mi las cartas más competitivas que se pueden usar hoy en día en cara a cara, ataque enfrentado y demás Si les gusta este tipo de contenido no olviden dejar un buen like y suscripción con campanita activada para no perderse nada Y ahora si, pasemos con el top Vamos a empezar hablando de la carta más básica de todas en el evento, que es la que menos media tiene en este top, que es Félix en Mecha Tiene 89 de media, 3 de pie malo, 1 metro 90, muy buena altura para ser un mediocampista central Y además tiene 4 de resistencia y 4 de filiranas, muy buena carta Me sorprendió bastante que tenga casi 90 puntos de ritmo, está muy bien Tiene buen tiro, muy buen pase, gran regate que está bastante top, buena defensa y buen físico A ver, no es el mejor MC ni de cerca obviamente, pero creo que por su precio obviamente ahora está... Bueno miren, ahí pueden ver que ahora se liberó y se está consiguiendo, pero creo que por el precio está bien para la media que ofrece Tiene además alto en ataque, medio en defensa, es un MC de más ataque y con ese ritmo la verdad que puede estar muy bien Además tiene buen regate, miren sus estadísticas de agilidad, podemos ver muy buen control de balón y demás Así que banco bastante la carta de Félix en Mecha, creo que hoy en día puede ser muy utilizable Y pasamos con la segunda carta con 89 de media, que es Mukiele del Paris Saint Germain Y ojito, con esta carta que ofrece cosas muy interesantes, podemos ver que tiene 3 de pie malo, 4 de resistencia y 3 de filiranas Y las estadísticas me sorprendieron bastante, tiene 88 en ritmo que no está nada mal 89 en defensa y 87 en físico, es un lateral que defiende bastante Y además si vemos sus rasgos, acá podemos ver el nivel de trabajo en ataque es medio Y en defensa en alto, así que es un lateral que va a estar de la mitad de la cancha para atrás No va a subir mucho y eso me parece un gran detalle si necesitan ayuda en la defensa Y recuerden que es engañoso el tema del ritmo, porque como siempre les digo Estamos acostumbrados a laterales con 100 de ritmo como Frimpong, Teo Hernández, Alfonso Davies Pero no es lo más importante el ritmo al fin y al cabo, porque si tiene poco ritmo Quiere decir que también va a poder subir poco Y eso me parece muy importante, así que por eso ponga Mukiele dentro de este top Pasamos a la tercera carta que es Karim Adeyemi Que nuevamente saca una carta muy buena con 90 de media Ya tuvimos la suya en el evento de comodines de invierno Tiene 4 de pie malo, 4 de resistencia y 4 de filiranas Estadísticas brutales para un mediocampista izquierdo 99 de ritmo, buen tiro, buen pase Un regate super top con 93 puntos Y el físico no está nada mal 73 puntos y encima con 1 metro 80 Yo ya tuve la oportunidad de usar a cartas de Adeyemi Y siempre cumple, además tiene alto en ataque, alto en defensa Tiene estilo y regateador veloz como Rasgos Que está super bien Muy buena agilidad con 99 puntos Y 99 de aceleración y velocidad sprint Muy buena la carta chicos Su valor de mercado ronda las 5 millones de monedas Así que ojito que Karim Adeyemi vuelve a sacar una carta bien competitiva Y empezamos a subir la media y encima con equipos que pueden ganar su llave de los cuartos de final Pasamos ahora con la carta de Jeremy Doku de 91 de media En esta ocasión sacó carta de mediocampista derecho Tiene 4 de resistencia, 4 de filiranas, 3 de pie malo que es lo más flojo que tiene Pero bueno si sabemos usar el pie malo vemos las estadísticas chicos Porque tiene 100 de ritmo, 84 en tiro, 82 en pase, 95 en regate que está super super bien Y 69 en físico La altura además favorece a que sea un jugador muy muy regateador Tiene muy buena aceleración y muy buena velocidad de sprint Muy buena agilidad con 100 puntos Y encima fíjense que tiene medio en ataque, medio en defensa o sea sube y baja Estilo y regateador veloz como rasgos Muy bien la carta de Jeremy Doku la verdad está bastante potente Así que para mi no podía faltar en este video porque es una carta que siempre rinde Y ojito porque Ebrahim Díaz el jugador del Real Madrid Chicos uy 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 Esta carta ya la usé un par de partidos y está bastante rota Medio campista ofensivo chicos Con 91 de media, 5 de pie malo, 4 de resistencia y 4 de filiranas 89 en ritmo, 85 en tiro, 87 en pase Y ojo porque tiene 95 en regate Es verdad que su físico también no es el mejor Pero les aseguro que es una carta muy buena Tiene una movilidad muy muy linda Tiene aparte el rasgo de estilo Nivel de trabajo en ataque en alto y en defensa en medio Y miren chicos tiene agilidad de 100 puntos O sea se mueve muy bien esta carta y yo ya se los digo segurísimo porque la usé Muy buena aceleración, muy buena velocidad de sprint Es buenísimo este Ebrahim Díaz si buscan un MSO bien regateador Ya tenemos cartas como las de Musiala con estas características de buen ritmo y regate Pero no con 5 de pie malo Así que me parece completísimo este Ebrahim Y una gran opción para meter en equipos Ahora toca hablar de esta cartaza de Nuno Méndez chicos Lateral izquierdo muy muy roto 92 de media para él 4 y medio de resistencia 3 de filiranas y 4 de pie malo Y podemos ver estadísticas bastante bastante altas 100 puntos de ritmo es muy bueno 90 puntos de regate 85 en defensa y 81 en físico Completísimo este Nuno Méndez Que encima tiene regateador veloz Muy bueno ese detalle Tiene alto en ataque, medio en defensa Así que sí, pasa un poco la mitad de la cancha Pero miren estas estadísticas 101 puntos de aceleración Muy buena agilidad Y yo ya lo sé Y la verdad es que defiende muy muy bien Su valor de mercado está subiendo Está aproximadamente 12.500.000 monedas Pero como les digo va a seguir subiendo Igualmente es una gran carta La verdad chicos Que cuando se estabilice su precio Vale bastante la pena Y si recuerdan bien El año pasado en el FIFA Mobile 23 Ya había sacado una carta muy buena Y siempre rendían uno Méndez Así que es muy recomendable Y ojo porque Rodrigo de Paul Por fin sacó carta Con 4 de filigranas Completísimo Tiene 3 de pie malo Pero también tiene 5 de resistencia Está muy bien esta carta De Rodrigo de Paul Ritmo 83 puntos Buen tiro Pases espectaculares Con 93 puntos Mucho regate con 89 82 de defensa 82 de físico Que buenas estadísticas Que tiene este Rodrigo de Paul Y miren la cantidad de rasgos Que tiene Jugador fiable Tiro de calidad Pasador largo Tirador de faltas lejanas Creador de juego Muy completo este de Paul Nivel de trabajo en ataque en alto Y en defensa en medio Así que si Es un MC Más de ataque Me parece raro Que le hayan sacado una carta así Creo que a de Paul Le queda mejor alto en defensa Y alto en ataque O alto en defensa Y medio en ataque Pero la verdad que en estadísticas Está muy bien chicos El 3 de pie malo No está mal Es un MC Para hacer pases y demás Es verdad bueno A ver No le peguen al arco Tantas veces con él Con la zurda Porque puede mandarlo un poco A la luna Pero igual muy bien chicos Creo que si le ponen físico Le queda muy bien esta carta Y tenemos Otro mediocampista central En esta ocasión Frenkie de Jong También con 3 de pie malo 4 y medio resistencia 4 de filigranas 85 puntos de ritmo 77 en tiro 94 en palo Y fíjense El regate 93 puntos Regatea muy bien Este Frenkie de Jong 81 en defensa Y 78 en físico Creo que también A esta carta Le pueden poner el rasgo Lo que sería el punto de habilidad En físico Y va a quedar muy bien También un MC más ataque Con nivel de trabajo En ataque en alto Y nivel de trabajo En defensa en medio Y también con rasgos Muy interesantes Tiro de calidad Estilo Pasador largo Creador de juego Y tiro de fuera de juego Tiene 93 de agilidad Realmente se mueve muy bien Este Frenkie de Jong Y al ser alto Tiene muy buena presencia En el medio campo Y ojo Porque toca hablar De la carta de Matthias Deligt Chicos 95 de media Sacó una carta Bastante potente El holandés Tiene 1 metro 89 4 puntos de resistencia 82 puntos de ritmo Que no está nada mal 96 en defensa Y 99 en físico Muy alta las estadísticas Aunque a ver Si lo pensamos bien Saliva Utotti Van Dijk Utotti Y demás Creo que son mejores Tienen mucho más ritmo Y casi lo mismo De defensa y físico Aún así Deligt Siempre rinde bien En el juego Es un defensa Bastante molesto Tiene alto en defensa Y medio en ataque Está muy bien Buenos rasgos Porque tiene jugador fiable Se lanza en las entradas Liderazgo Y pasador largo Está muy bien Y bueno Su valor de mercado Está subiendo 47 millones 500 mil Pero casi no se consigue Así que sí Va a seguir subiendo Este Matías Delig Pero bueno Creo que es una gran Gran carta igualmente Que vale la pena Meter en algún equipo Si les tocó Bueno 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 Le doy Sané Chicos Parecido a Jeremy Doku Pero en esta ocasión Al ser zurdo Queda mejor posicionado Para pegarle al arco Y encarar Una gran carta Que tiene 3 de pie malo 4 de resistencia 4 de fil y ganas Y 100 puntos de ritmo Además tiene muy buen tiro Con 87 puntos 89 en pases 96 en regate Y 72 en físico Muy bueno este Sané Y miren las estadísticas 102 de velocidad de sprint 99 en aceleración Y de rasgos Que está muy bien Porque tiene tiro de falta Potente y centrado Estilo Tirador de faltas lejanas Regateador veloz Nivel de trabajo Y en defensa medio No está mal Y su valor de mercado Es de 16.600.000 monedas Cuando hago este video Pero va a seguir subiendo Probablemente cuando lo suba Ya estén 18 19 millones aproximadamente Pero bueno El alemán la verdad Que sacó una carta muy interesante Siempre la regatea muy bien Y es difícil de sacársela Así que Me parece que está aprobadísimo Y vamos a ver Los últimos 3 platos fuertes De este evento Tenemos La carta de Joao Cancelo 94 de media Chicos Lateral izquierdo Con 4 de pie malo 4 y medio de resistencia 4 de filiranas Y ojo eh Porque tiene 90 de ritmo 91 en pase 91 en regate 86 en defensa Y 81 en físico Está muy bien este cancelo Fíjense las estadísticas De regate chicos Son altísimas Y encima tiene Muy buena aceleración Y de rasgos tiene Pasa pronto Estilo Tirador de faltas lejanas Y tiro de fuera de juego O sea es un lateral que Encima al ser derecho Podés encarar Y pegar de arco Tranquilamente Con este Joao Cancelo Que encima tiene Nivel de trabajo En ataque en alto Y en defensa en media Así que si Sube bastante Pero aunque sea No tiene bajo en defensa O sea puede bajar también Ayuda igualmente Y está muy completo Este Joao Cancelo Me gustó mucho Cuando lo vi Creo que el 4 de filiranas En laterales Queda muy bien Así que carta interesante Que entra en este último Top 3 De cartas del evento Y bueno 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 Don Shan O Black Cuidado Porque sacó una carta Potente chicos Ya me tocó usarla Porque ahora les voy a mostrar Mi equipo full champion Tiene 95 de media Y si Yo sé que no soy muy fanático De los arqueros De menos de 1 metro 92 93 Pero las estadísticas Realmente son muy buenas Chicos Tiene 95 en estirada 96 en colocación 100 en manejo 97 en reflejos Chicos Es una salvajada Las estadísticas Que maneja este O Black Y la verdad Es que ataja bien Yo lo usé 2 o 3 partidos Y se tiraba muy bien Tiene el rasgo De pasador a distancia Que es un buen detalle Para salir jugando rápido Pero bueno Me sorprendió Para bien esta carta Creo que ataja muy bien 95 de media Aparte es un montonazo Para cualquier equipo Y además si sube estadísticas Es una locura Pero creo que no podía faltar En el video Y encima bueno Está subiendo mucho de precio Está 64 millones de monedas Y subiendo a las 70 millones Aproximadamente seguro Y es que realmente Es un arquero muy bueno Y vamos a hablar De la última carta Del video Para algunos Será el mejor Para otros no Para mi si Para mi es el mejor De los que salió En este nuevo evento Rodrigo muchachos Extremo derecho Con 94 de media 4 de pie malo 4 y medio de resistencia Y 4 de filiranas Y si Ya sé que tiene 4 de pie malo Como por ejemplo Jairzinho Que le pasa lo mismo Que juega por la derecha Y no podés encarar capaz De manera perfecta Y pegarle Pero chicos Tiene dos cambios de posición Muy interesantes Extremo izquierdo Y delantero Ojo con este Rodrigo Que tiene encima Estadísticas espectaculares 99 en ritmo 89 en tiro 86 en pase 96 en regate Y 63 en físico Que no es mucho Pero tampoco está mal Si vemos los rasgos Tiene estilo Es el único que tiene Pero no está mal tampoco Y bueno Tiene nivel de trabajo En ataque y en defensa En medio No está mal Banco bastante Y creo que esta carta Bien mejorada Puede rendir muy bien Pero bueno chicos Hasta acá Llega este Top mejores cartas De la primera semana Del evento de la Champions Recuerden Que si los equipos Ganan y pasan de ronda Van a subir de media Y acá tenemos un mix De cartas De todos los equipos Porque tenemos Del Barcelona Atlético de Madrid PSG Manchester City Real Madrid Bayern Múnich Están todos los equipos Y creo que cualquiera Que suba Va a ser una gran carta Y bueno No quiero oír uno de este video Sin mostrarle Mi full Champions Que me armé Gracias a los sobres Estos chetados Que metieron Y encima cargué FC Points Porque para los que no vieron Mi último directo Hubo muchas donaciones Me dijeron que recargue FIFA Points Lo hice Y miren como quedó Mi full Champions Tranquilos No es este de 98 de media Pero fíjense Acá está 92 de media Y quiero que vean Porque a mi Me pareció bastante bueno Y encima jugué Y encima jugué Con este equipo En casi El top 700 O sea Regalé un par de copas Ahí Pero fíjense Que buen equipo Que armamos Tenemos a Matt Hummels Nuno Mendes Por eso les digo Que ya probé Varias cartas Creo que el que más Destaca fue Nuno Mendes Rodrigo De Jong De Paul O Black De Ligt La verdad que son cartas Muy buenas Pero bueno Teniendo en cuenta Que pueden subir de media Es bastante chetado Porque se van a mejorar Realmente mucho Las cartas Y si pueden subir Uno o dos puntos Creo que va a estar potente Pero bueno chicos Hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar un buen like Y suscripción con campanita Activada Si les gusta este tipo de contenido Hasta acá llego yo Ahora sí Chau Chau